El tiempo pasa en el aprendizaje, es la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Ir al pasado dos minutos, ir muriendo poco a poco, viviendo de tu amor. Conter tus pies en mi feria, llevarte siempre a mi habitación, es forma de soñar. En momentos más felices, tener por dentro un cicatrices, que no debes borrar. Yo también, es una hora que jamás te olvidaré, que no escondigo la tormenta no podrás. Ella era un lado sin pensar, en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir. No quiero estar tan solitario sin la casa. Y hoy te confieso, dirá, yo te amo. No quiero estar tan solitario sin la casa. No quiero estar tan solitario sin la casa. No quiero estar tan solitario sin la casa. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No te restan tan solitarios en la casa Y hoy te confieso, dirás, yo te amo ¡Venga, bonita! ¡Vamos! Y saludos a las chicas, a las mujeres, ¡qué raro! ¡Adiós! Ok, pues este tema es sabrosito para todos ustedes Mil gracias por estos aplausos, de veras, de todo corazón, gracias